And we can be together baby, as long as the skies are blue You act so innocent now, but you light so soon When I met you in the summer Hola, soy Diana Paula Rojas Cortés Campeona, tricampeona de la Copa Posto, un profesional femenina Me uní a la campaña de Mil Sonrisas, donando un regalo Y estoy aquí para invitarte a que tú también lo hagas Hola amigos, soy Freddy Espinosa, atleta del municipio de Zipaquirá Selección Colombia de Atletismo, campeón nacional, campeón bolivariano Medallista centroamericano y medallista suramericano Yo también me uní a Mil Sonrisas, Zipaquirá, donando un regalo Te invito a que tú también lo hagas Comparte la alegría donando un regalo Con mi regalo y tu regalo Haremos muy felices a los niños de Zipaquirá en estas épocas navideñas ¡Dobra tu regalo! Recuerda que también puedes llevar tu regalo a la estación de policía del municipio de Zipaquirá O traerlo a nuestras oficinas ubicadas en la calle 4ª, número 1710 Al donar tu regalo, regalarás una sonrisa a los niños zipaquireños en esta época decembrina Y los seguimos invitando La Fundación Mil Sonrisas tiene un nuevo punto de recepción de regalos Es en el Centro Comercial Salinas Plaza, en el local B16 y B18 Esperamos tu donación, gracias